pues tuvieron un comienzo medio lento pero se han reincorporado y ya están produciendo muy bien como ven ahora ahí perdió el balón Eric Cantor bueno el equipo de los Celtas, debo decir del equipo de los Clippers, está tirando para un promedio de 60% de la línea de los 3 puntos Fernando Palacio directamente se mueve Gordon Hayward con el balón se detiene suelta, falla, rebote bueno hay jugada pitada mueve el balón, el estelar en la pintura se levanta de cristal, falla, rebote para Cantor a su vez se le entrega inmediatamente a su compañero, que están buscando el que está mejor posicionado en esta ocasión, Tatum con el balón se va hacia su izquierda ahora hacia la pintura, se gira suelta y dos, con precisión están en la delantera ahora 20 por 15 Landry Chamin se le entrega inmediatamente a su compañero en la pintura le quitan el balón a Harris Harris se le entrega a Cowie Leonard Leonard Williams que suelta de tres falla, rebote para Kenton bueno el equipo de los Clippers estamos viendo el balón están realizando entre tres a cuatro pases por posesión o sea que está en una el coach a los Celtas bueno el balón todavía sigue en posesión del equipo 3-3 del tiro libre Ken Bob Walker bueno y continúa el partido sumamente reñido la penetración de Williams rebote para los Celtas se mueven rápidamente en la pintura se le va suelta consigue la notación New Williams interesante Tatum de cristal y que en esto cristalino bueno fue Cantor fue Cantor me confundió la barbita ahí está de la esquina suelta falla rebote para Cantor se mueve inmediatamente con el balón Ken Bob Walker en ocho minutos de juego ha capturado cinco rebotes Cantor y otro y conseguir la notación Kenter Harrell con el balón se vira y por media temporada y luego pues fue adquirido por los Clippers de Los Ángeles Lambo One a Day son sus apodos bonita la acción de Cowie Donner cinco quedan por jugar en este primer periodo en esta primera mitad corrió Kenter bonita y entró el balón el balón a Kenesto y va a Hayward le quitaron el balón buena buena defensa de Morris Aaron el pase bonito pero la entrada fue demasiado dura contra el Cristal y la y la porque el canter acción se vira suelta y con precisión muy bien pues todavía no ha hecho lo que no tiene acostumbrado vuelta Harrell de distancia Chávez falla rebote la falta pérdida con lo malo que están jugando los Clippers todavía están cerquita están en la pelea canter el gancho entra sale rebote para el equipo de los Celtas y ha sido buena actuación de los jugadores saliendo del banco que han producido 29 puntos de lo que va de juego el intento el carácter falla también el de Harrell que consigue rebote suelta de 3 fallando rebote